Todo el mundo dice que soy un ganador Y yo se lo agradezco porque soy el mejor Tengo una sorpresa para tu corazón Me está gustando lo que veo Hoy la buena suerte a ti te señaló Porque mi destino en tu camino cruzó Y en este camino ya nos veo a los dos Pegados como caramelos No importa lo que hablen de ti Me tienes que buscar a mi Y por lo poco que te vi No creo que eso pase Serénate, relájate Es obvio que te enamoré Y aunque te sientas todo un rey Te falta mucha clase Dale, dale, intentalo un poco más Dame algo, algo de verdad Dale, dale, yo te voy a conquistar Tengo algo que te va a gustar Dale, dale Dame, dame Dale, dale, dale Dame, dame Tuve mil amores y los hice felices Pero corazón, ahora te quiero a ti Y no es habitual que me rechacen a mí Siempre consigo lo que quiero Puede parecer que estoy hablando de más Y sé que es increíble todo lo que escuchas Pero conocerme lo comprobarás Soy amoroso y caballero Esfuérzate un poco más No soy igual a las demás La burre es escucharte hablar De todas tus proezas Que no te diste cuenta ya A mi nivel cuesta llegar Cambia el guión, cambia el disfraz Y tal vez me convenza Vale, vale Intentar un poco más Dame algo, algo de verdad Dale, dale, yo te voy a conquistar Tengo algo que te va a gustar Dale, dale, intentalo un poco más Dame algo, algo de verdad Dale, dale, yo te voy a conquistar Tengo algo que te va a gustar Dale, dale Dame, 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 dame Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Yo te voy a conquistar Tengo algo que te va a gustar Dale, dale Intentar un poco más Dame algo, algo de verdad Dale, dale Yo te voy a conquistar Tengo algo que te va a gustar Dale, dale Intentar un poco más Dale, dale Dale, dale Yo te voy a conquistar, tengo algo que te voy a buscar Dale, 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 dale